Listo. Muy bien. Entonces habíamos visto que ya este usuario quedó enjaulado. ¿Listo? Pero ¿cómo podemos demostrarlo? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otro usuario para mirar que ese usuario está solamente en su propio host, en su propia carpeta. ¿Listo? Para ello pues vamos a utilizar los comandos de Linux, ¿cierto? en los cuales vamos a trabajar creando un nuevo usuario. Ese comando es el comando user add. ¿Listo? Entonces le digo user add y le voy a colocar ftpuse. Listo. Listo. Ya está creado mi usuario. Ahora bien, le voy a decir vamos a decirle la contraseña. ¿Listo? Entonces le vamos a decir passwd y el nombre de lufaria. Entonces le decimos ftp uqusl perdón, ftp ¿Listo? Y ahí nos dice cuál es la contraseña. Le vamos a decir 1, 2, 3, 4 confirmamos 1, 2, 3, 4 y listo. Ya tiene contraseña su usuario. Entonces vamos a ir desde nuestro ftp hagámoslo desde el ftp del celular. ¿Listo? Entonces vamos a conectarnos vamos a mantener las dos sesiones ahí. Tanto el ftp del del computador es decir el que esté conectado con el usuario soap como el ftp del celular al cual me voy a conectar con el usuario ftp usr Entonces voy a crear un nuevo registro de ftp le digo nombre de conexión 150 nombre de usuario ftp usr contraseña 1, 2, 3, 4 director el IP 192.168.0.150 el puerto listo guardo y me conecto el login fallido me dice ya se lo que pasa es que yo tengo en mi máquina virtual no me reconoce el teclado numérico y escribí la clave con el teclado numérico ahora ya a ver que iniciamos el ftp listo vemos no me permite a ver miremos por acá veamos en el cliente gráfico a ver que error no muestra ftp le voy a decir 192.158.0.150 ftp usr entre 1, 2, 3, 4 listo 1, 2, 3, 4 no me deja 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 a ver si sale la contraseña a ver cambiamarla xo por acá venimos la convoc 162.0.6.5 abc ahí si voy a una directory digamos pw sube punto punto ls y eso menos l ahí ya está y lo damos ahí ya está vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dejamos de a ver creemos otro de pronto no me estoy refrescando la contraseña dejamos de add user y dejamos de una vez no la seme fuera que me cree el director ptp user escribamos lo completo user este dejamos de la contraseña vamos a ver a b c a b c listo 192 188.0.150 aquí ftp user acá la contraseña adc listo ampliamos ahora si si al parecer no había actualizado la contraseña del otro muy bien y me estaba pidiendo que reinicie y no no sería muy efectivo reiniciar listo voy a crear aquí un archivito un nuevo archivo datos usr ftp estos son mis datos probablemente me salga un error por los permisos que tenemos no ahí si me lo creo listo ahí está vamos a ir al servidor vamos a darle cd punto punto ls menos l y miren que ahí hay dos carpetas esta es el ftp user y soap listo si yo ingreso a ftp user ahí hay un archivito miren que dice datos usr ftp si digo nano datos usr ftp ahí están estos son mis datos pero miren que yo eso lo estoy haciendo desde mi sistema operativo desde acá no puedo ¿por qué no puedo? porque están enjaulados los usuarios si yo les quito el enjaulamiento vamos a mirar si yo les quito el enjaulamiento ahí si voy a poder ir a los otros a los otros a las carpetas de los otros usuarios y poder hacer modificaciones dependiendo pues de los permisos que yo tenga asignado se me hace perder la conexión status ahí está y le vamos a decir volver a conectar ahí ya estamos y miren que ahora ya me permite navegar en todo el sistema de archivos entonces si yo quiero ir al home miren que ahí estoy en ftp user y también está soap si voy a este archivo como era público le puedo decir modificado por ftp user guardo listo ahí está si voy acá y le digo cd punto punto cd digamos punto slash soap y que me muestren mis datos miren ahí está modificado por ftp user ahí en la última línea donde está el problema listo miren que eso depende depende de los usuarios y de las configuraciones que tengamos preguntas muchachos no bueno verán aquí vamos a dejar planteada un un tallercito listo este es taller el de los comandos va a ser laboratorio recuerden la diferencia que hablábamos no entonces el taller es el siguiente resulta que yo me puedo conectar al ftp desde la consola de comandos también acá pues lo hacíamos desde clientes gráficos cierto pero resulta que cuando hago interacción desde la consola de comandos con los servidores ftp los servidores ftp me dan respuestas a mi entonces por ejemplo aquí si para conectarme al servidor ftp yo le digo ftp y la la ip 192 168.0 punto 150 ese es el comando de windows para conectarme miren que me pide el usuario entonces le voy a decir el usuario soub y la contraseña me dice la contraseña es 1q2w364e listo usuario soub conectado y ahí puedo utilizar el comando perdón perdón ahí no es el ese sino dir mando port exit ahí miren que utilizo dir y ya me muestra el archivo que está ahí si le digo mis datos 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 .txt ah bueno ahí no no me permite ejecutarlo no recuerdo cómo es para mirar el contenido en la línea de comandos cat bueno no recuerdo muy bien lo cierto aquí es que voy a hacer el proceso nuevamente para que observemos algo miren ahí voy a ejecutar nuevamente el comando lo ejecuto y miren que él me manda unos mensajes hay un intercambio de mensajes entonces él me pide el usuario nuevamente soub listo me pide la contraseña por ahí hay otro intercambio de mensajes me pide la contraseña entonces la contraseña es 1q2w364e listo y ahí dice usuario soub conectado resulta que nosotros podemos para el caso de conexión a través de consola podemos establecer un sistema o unos mecanismos unos mensajes de intercambio con el usuario que se conecta por ejemplo darle un mensaje de bienvenida listo entonces la tarea es la siguiente el taller es el siguiente ustedes van a hacer la la pero no 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 este taller no lo podemos plantear porque no todos tienen acceso a a los servidores claro no hay lío el taller era establecer los mensajes de conexión desde internet information service acá luego cuando hagamos el ejemplo completo que vamos me recuerdan para mostrarles cómo se hace esa configuración del intercambio de mensajes entonces ese no lo no lo vamos a plantear solamente vamos a plantear ahí entonces el laboratorio de comandos listo muy bien voy a salir aquí de la consola y vamos a continuar por acá aquí ya tenemos nuestro nuestro sistema de de FTP ya miramos que lo podemos configurar por ahí ya pusimos el usuario anónimo lo habilitamos cierto al usuario anónimo se le pueden configurar otros elementos como el directorio al cual se conecta le podemos colocar una contraseña listo pero eso ustedes ya lo van a estudiar un poquito más en detalle en telemática ahorita pues miramos por ejemplo la administración de ese servidor FTP que en este caso es ProFTP listo cuando ustedes hagan la instalación por allá en redes van a ser la instalación probablemente de este o de otro servidor FTP que hay muchos listo por ejemplo FileZilla es uno de ellos no recuerdo otros pero hay varios servidores FTP con los cuales ustedes pueden trabajar y la configuración va a ser muy similar como vimos nosotros en la carpeta ETC es donde están los archivos de configuración de los programas entonces por ahí no hay ningún inconveniente listo que pasa realizando esta instalación nosotros nos encontramos con algo y es cuando yo cambié cierto ese archivito de Soap para que lo pueda editar desde el FTP que yo por allá le coloqué un 777 y miren aquí miren aquí ese 777 que ya me apareció esto miren aquí 777 ese es el archivo que yo modifique ¿por qué? porque así como nosotros miramos en Windows que hay un sistema de archivos también en Linux existe un sistema de archivos y recuerden por allá en Windows que es mucho más más fácil pues de visualizar recuerden que por allá nosotros teníamos nuestros nuestros permisos listo por ejemplo acuérdense cuando hicimos la práctica y mirábamos de este archivo por ejemplo las propiedades y por acá estaba la pestañita de seguridad en el cual mirábamos los permisos que tienen cierto editar cambiar modificar lectura etc esos son los permisos que nosotros tenemos en Linux también y existe una forma de administración en Windows pues miramos nosotros que los administramos haciendo clics chuleando los permisos que tienen acá en modo consola pues existen otras herramientas y existe otra una arquitectura también definida ¿listo? si yo ahí por ejemplo le digo cd sou le digo ls menos l vamos a encontrar unas indicaciones cierto vamos a encontrar un listadito de los archivos que tenemos y encontramos también unas secciones de ese listado por ejemplo al principio miren que aparecen unas letras cierto luego viene un numerito luego vienen otros números luego viene un nombre de usuario luego viene un 145 por ahí junio 17 a las 4 y 10 etc ¿listo? resulta que esas primeras partes me están dando a entender a mí cuáles son los permisos de ese archivo ¿listo? y es lo que vamos a estudiar en este momento entonces ¿qué vamos a hacer? voy a ingresar acá al tablero digital que tenemos listo bueno aquí esto lo voy a descargar para compartirlos en la plataforma y que lo recuerdo listo y voy a limpiar el tablero muy bien ahora bien resulta que nosotros tenemos diferentes elementos ¿cierto? diferentes cosas que nos permiten a nosotros la administración de los permisos ¿listo? lo primero que nosotros tenemos en cuenta o lo primero que debemos tener en cuenta es los usuarios ¿cierto? porque los usuarios en última son los dueños de los archivos y de los programas ¿listo? entonces los usuarios son los primeros entes que se consideran para los permisos es como el primer nivel de permisos o el el primer agrupamiento ¿listo? entonces primero tenemos los usuarios voy a colocar por aquí los usuarios resulta que nosotros no hemos hecho un estudio muy muy profundo de esta parte entonces vamos a iniciar a detallar un poquito esto en los sistemas operativos específicamente en Linux hay diferentes tipos de usuarios ¿listo? el usuario root o superusuario el usuario del sistema ¿listo? y el usuario estándar ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia entre ellos? entonces bueno aquí tenemos diferentes usuarios voy a correr un poquito esto tenemos el usuario el superusuario superusuario o root usuarios del sistema y usuarios de estándar ¿cuál es la diferencia entre ellos? la diferencia es el nivel el nivel jerárquico dentro del sistema operativo resulta que además esos esos usuarios tienen un parámetro que uno de ellos sirve para identificar siempre al al superusuario al root y ese parámetro es un id todos tienen un id un identificador y ese identificador se va asignando según la secuencia de creación del superusuario perdón de creación del usuario ¿listo? entonces según esa secuencia se va asignando el id por lo tanto ¿cuál creen ustedes que es el id del superusuario? jóvenes ¿cuál creen ustedes que es el id del superusuario? ¿el cero? el cero el cero es el id del superusuario porque ese es el primer usuario que se crea en el sistema operativo ¿listo? entonces el cero en efecto muy bien Adrián el cero es el id del superusuario del primer usuario que se crea ¿listo? ahí de pronto les estoy proyectando la lista por si me falta marcar la conexión de alguno que me gusta y lo puedes por si armar no me falta bueno listo fácil muchas gracias por por informar muy bien listo en efecto el id del superusuario siempre va a ser el id cero ese es el id del superusuario los id de los demás usuarios se van dando conforme a su creación ¿listo? entonces este puede ser un id x listo y este de acá puede ser un id x y digamos listo pero siempre el id del superusuario va a ser el id cero ¿listo? muy bien ahora si ¿cuál es la diferencia entre esos tres tipos de usuarios? resulta que el superusuario pues como todos ya lo hemos visto es el encargado o es el dueño de todo el todopoderoso sobre el sistema operativo entonces este superusuario es el el usuario con todos todos los privilegios dentro del sistema operativo ¿listo? ahora estos usuarios del sistema tienen algo muy similar o un comportamiento muy similar al usuario superusuario la única diferencia es que los permisos de este usuario del sistema son adquiridos es decir él tiene unos permisos específicos no va a tener permisos sobre todo el sistema operativo este usuario se llama usuario del sistema porque realiza actividades o tareas realiza tareas de administración del sistema operativo y hay muchos hay diferentes por ejemplo nosotros tenemos si creamos un usuario con privilegios podríamos tener un usuario del sistema o también por ejemplo recuerden por ahí que mirábamos unos procesos que estaban con system ¿si? esos serían usuarios del sistema procesos del init por ejemplo ellos tienen también su usuario que a veces se lo delega root etc ¿listo? entonces ese tipo de usuarios son usuarios del sistema son los que realizan actividades de administración o tareas de administración del sistema operativo o de sus recursos listo y por último este usuario estándar es el típico usuario que simplemente trabaja con los recursos de la máquina es decir por ejemplo imaginémonos en un café internet el super usuario digámoslo así sería el dueño de los computadores ¿cierto? el usuario del sistema sería quien administra o quien instala los programas dentro de los computadores del sistema operativo el usuario estándar ya sería el cliente que va a decir por favor me vende o me presta el servicio de una hora de internet él no va a hacer cambios simplemente va a utilizar los recursos del sistema operativo no los administra simplemente los utiliza utiliza los recursos del sistema operativo ¿listo? esa es la diferencia entre esos usuarios ¿y por qué pasamos allá? porque resulta que los usuarios son la primera capa de administración es como decir el núcleo ¿listo? administración de los permisos ahora bien ¿hay preguntas? ¿no? no hay preguntas muy bien resulta que esos usuarios pueden ser agrupados también es decir yo puedo tener el grupo de usuarios de contabilidad el grupo de usuarios de administración de servicios el grupo de usuarios de servicios web el grupo de usuarios de servicios no sé FTP el grupo de usuarios de académica el grupo de usuarios de sistemas operativos dos etcétera ¿listo? entonces existen unos agrupamientos de esos usuarios y para eso se denomina o se tiene una entidad llamada grupos grupos de los usuarios ¿listo? entonces por aquí tendríamos los grupos grupos de usuarios grupos de usuarios listo los grupos de usuarios son formas formas de de hacer precisamente la agrupación de esos usuarios es decir de diferenciar ¿cierto? puede que un usuario pertenezca a uno o más grupos o que no pertenezca a ningún grupo ¿listo? así como ustedes pertenecen por ejemplo al grupo de sistemas operacionales dos también pertenecen al grupo de estudiantes de séptimo semestre del programa de ingeniería de sistemas sede y piales y también pertenecen al grupo de estudiantes de la universidad de Nariño ¿listo? y esos grupos y esos usuarios son destinados o para simplificar la administración de los recursos no es lo mismo decir los estudiantes de la universidad de Nariño tienen acceso a las aulas de clase ¿cierto? que decir los estudiantes del séptimo semestre de la universidad de Nariño tienen acceso a las aulas de clase del bloque uno y eso tampoco es lo mismo que decir los estudiantes de la universidad de Nariño perdón los estudiantes del grupo de sistemas operacionales dos de las edipiales tienen acceso al aula de redes los días miércoles ¿cierto? y no es lo mismo decir el estudiante Pepito Pérez tiene acceso al computador uno del aula de redes de la sede de IPA entonces miren ¿cómo se simplifica la administración con los grupos? resulta que si no existieran los grupos y yo quiero asignarle un recurso a un conjunto de usuarios y si ese conjunto está compuesto por 100 usuarios yo tengo que hacer 100 asignaciones por ejemplo si les digo todos ustedes van a tener acceso a un archivo digámoslo ya en términos de la administración del sistema de archivos todos ustedes van a tener acceso a un archivo entonces yo tengo que darle permisos de descarga al estudiante 1 permisos de descarga al estudiante 2 permisos de descarga al estudiante 3 al 4 al 5 al 6 al 7 al 8 al 9 a todos los estudiantes tantas veces tengo que asignar tantas veces permisos como estudiantes hayan con necesidad de acceder al recurso y ahora bien si yo les digo ustedes no solamente van a poder descargarlo sino que tienen que escribir su nombre en ese archivo es decir tienen que editarlo también entonces me toca otra vez asignar los permisos para los n estudiantes pero que pasa si yo esos n estudiantes los agrupo y digo los estudiantes de sistemas operacionales 2 de la sede de la universidad de Naniño y Piales yo no voy a tener que asignar a cada uno sino que voy a tener que asignar a todos los que pertenezcan al grupo es decir a los estudiantes del grupo y si me olvidé de darles permiso si les puse solamente permisos de descarga y ahora les voy a dar permisos de carga o de escritura entonces basta con que yo haga dos modificaciones para los n estudiantes o los n usuarios que requiera ¿listo? ¿si está claro? muy bien ahora bien ¿cómo podemos nosotros organizar esos grupos? ¿cómo podemos ver esos grupos? en el sistema operativo existen dos cositas si se fijaron ahora que yo estaba modificando la contraseña y que les dije no se actualiza es porque esas contraseñas de los usuarios se administran en un archivito entonces ese archivito y miraron el comando ¿cierto? el comando que yo le decía era abuser p... paz paz wd y ahí me decía modificado ¿cierto? porque hay un archivo que me almacena esas contraseñas entonces le digo cat slash etc paz wd y ese ahí están los usuarios del sistema y también sus contraseñas entonces miren que ahí yo le di paz wd y por ahí está root diamond bin sys sink games man lp mail news por ahí debe estar miren wdata ese lo vamos a utilizar cuando hagamos el ejemplo completo backup list por ahí debe estar soap miren ahí está soap dhcp miren también hay un usuario para el dhcp pro ftpd también hay un usuario para pro ftpd ftp miren ftp user que es el que yo creé y ftp perdón ftp usr que es el que creé al principio y ftp user y si miramos nosotros ahí la primera linecita después de la ejecución del comando dice root x 0 0 root ¿cierto? y luego ese 0 va cambiando 1 1 2 2 3 3 4 y etc 5 y etc ese primer dígito es el id del usuario ¿listo? entonces aparentemente nosotros solamente teníamos un usuario bueno dos usuarios el usuario root y el usuario so pero miren cuantos que tenemos ya ¿por qué? porque hay muchos de esos usuarios que son usuarios del sistema ¿listo? muy bien y ahora si los grupos donde se administran resulta que también tenemos un archivito en etc que nos sirve para guardar los grupos y ese archivito se denomina row y ahí están todos los grupos y yo ¿cuáles son los grupos que hay? está el grupo sudo está el grupo audio div www.data nuevamente ese www.data luego lo vamos a utilizar el backup operator list todos esos grupos prácticamente un grupo por usuario ¿listo? pero nosotros podemos hacer que un usuario pertenezca a varios grupos o a un solo grupo o a todos los grupos o a ningún grupo ¿listo? ¿con qué fin? con el fin de facilitar la administración ¿listo? y ya vamos a mirar ya vamos a mirar más fácilmente cómo hacemos esa administración ¿listo? muy bien ahora si por acá ya tenemos comprendido cómo es que se hace esa administración y ahí voy a hacer un pequeño gráfico recuerden aquí tenemos en naranja los usuarios y en verde los grupos entonces los niveles de administración van en ese mismo orden el núcleo más interno va a ser el núcleo de los usuarios es decir ese es el nivel más interno el más detallado para que yo dé permisos ¿listo? posteriormente está el nivel de usuarios de grupos de usuarios perdón está el nivel de grupos de usuarios ¿listo? que grupos de usuarios están contenidos contienen a los usuarios pero hay un anillo adicional y ese anillo adicional es el público ¿listo? bueno lo voy a volver a hacer porque quedó un poco pero lo que hemos a este ahora a este y por último el usuario ahí listo entonces si nosotros intentáramos hacer una interacción de esta manera es decir acceder a los archivos o acceder a los niveles de seguridad o de permisos de esta manera ¿cierto? hasta llegar al más al más interno inicialmente deberíamos acceder al nivel público debemos pertenecer al público luego debemos pertenecer al grupo de usuarios o también ser un usuario ¿listo? esos tres anillos de seguridad siempre se establecen en el sistema operativo de línea ¿listo? entonces ahí es donde viene la interacción dentro de los permisos ¿listo? ¿por qué? miremos acá ahí voy a decirle nuevamente ls-l ls-l o digamos ls de punto punto ls-l miren siempre en estos dos casos aquí arriba cuando le dije ls dentro de soap y luego cuando salí y le dije nuevamente ls-l me está mostrando una lista una lista detallada con información en detalle de los archivos ¿listo? y miren lo que sale hay dos cositas ahí mis datos es un archivo ¿cierto? ftp user y soap son carpetas entonces me están saliendo dos linecitas diferentes voy a hablar de esta parte inicial de esta parte de aquí voy a tomar un lapicito de color blando ahorra listo miren aquí en esta sección de aquí que me sale una información ¿cierto? y acá en esta sección de acá me sale otra información ¿por qué sale distinta? porque estamos en directorios diferentes de aquí quiero que rescatemos específicamente esta parte de aquí quiero que rescatemos esta primera parte esta sección de aquí obviamente este código de colores también nos da información a primera vista miren que acá este código también se mantiene acá estas primeras partes también se mantienen antes de llegar a ese número de allá ¿cierto? miren que está una serie de caracteres luego un número otro número en algunos casos un usuario y listo el color de estos archivos por ejemplo el verde en este caso en este sistema operativo me identifica que ese es un archivo público el azul me identifica que esos son carpetas ¿listo? como ayuda a nuestra interpretación como administradores en modo consuelo entonces vamos a sacar ese pequeño extracto esos dos ejemplos ¿listo? yo voy a sacarlo por adquisito voy a decir está por allá en la primera hay un guión ¿cierto? voy a colocar este recorte por aquí de agujito acá en la otra pantalla para que no sea mínimo entonces le digo un guión luego está R W X luego nuevamente R W X nuevamente R W X listo ese pedacito inicialmente vamos a estudiar esa parte ya con que comprendamos esa parte quedaría comprendida la estructura listo ese es del primer ejemplo vamos con el otro ejemplo voy a copiar este de aquí con un el otro caso es de R W X luego R guión X luego nuevamente R guión X listo listo cuántos caracteres tiene el de arriba tiene 1 contando el guión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 el de abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 los dos tienen 10 caracteres ¿por qué razón? porque ese esa pequeña esa pequeña lineecita me está dando a mi a entender todos los permisos que tiene mi archivo ¿listo? ahí están resumidos todos ¿sí? sí ¿alguna pregunta Daniela? no pues la estructura que digamos el primer carácter indica el tipo de archivo los tres siguientes caracteres los permisos del usuario y los siguientes tres los del propietario dueño y los otros tres tenía entendido que del grupo algo así en efecto son esos más o menos esos tres pero cambia el orden y uno de los conceptos ¿listo? pero esos son estos tres elementos si indican los permisos para un ente en particular y el primero como lo dice Daniela indica el tipo de elemento no solamente existe archivo o director hay otros que los vamos a ir mirando ¿listo? muy bien como lo dice Daniela esos tres componentes o esos tres caracteres que siempre aparecen es decir por ejemplo aquí estos tres estos tres estos tres de aquí los voy a colocar de color naranja así me cambio todo bueno los voy a seguir de color negro ahorita los separamos estos tres indican algo para una para una entidad los permisos para una entidad estos tres me indican los permisos para otra entidad y estos tres me indican los permisos para otra entidad igual acá, miren, esto me indica que es un tipo de elemento estos tres me indican los permisos para una entidad, estos los permisos para otra entidad y estos los permisos para otra entidad entonces vamos a mirar cuál es esa simbología, listo primero, los tipos de permisos, listo, voy a tomar este de aquí, este que está completo listo, y lo voy a especificar un poquito aquí voy a fijarlo aquí a un lado ahí lo voy a hacer más grande, lo voy a ampliar ahí, listo muy bien muy bien, estos tres son tres secciones ya los habíamos mencionado entonces tenemos este primer elemento pues ya vamos a mirar qué nos indica este de aquí, este primer grupo de aquí a qué entidad nos hace referencia este segundo grupo de aquí a qué entidad hace referencia y este tercer grupo de aquí a qué entidad hace referencia entonces, igual miren, recuerden el anillo, ¿no? desde lo más externo hasta lo más interno entonces, este de aquí nos hace referencia a otros usuarios o permisos de otros a permisos que ni es el mismo usuario ni es un usuario de un grupo o del grupo listo, del grupo al que pertenece el usuario sino, que es un archivo de otro tipo es un usuario, perdón, de otro tipo que usualmente este se suele llamar el nivel público listo entonces, estos son los permisos del archivo o del elemento para el público aquí lo voy a colocar para el público y, por ejemplo, el mismo borde del público ahí estos otros los segundos miren cómo vamos, ¿no? vamos aquí pasamos esta frontera vamos a la siguiente grupo exactamente esos otros serían los permisos para el nivel de grupo entonces por aquí ahí estarían especificados los permisos para el grupo que nosotros los representamos con el color verde y por último tendríamos los permisos teníamos los permisos para el usuario a nivel de usuario listo entonces ya habíamos pasado esta frontera ahora vamos ya a esta frontera de aquí y esos permisos a nivel de usuario los representábamos de color naranja usuario listo y ahora sí tenemos un elemento adicional yo los voy a colocar un poquito más separados aquí ahí para tener espacio listo y tenemos un elemento adicional ese último elemento es un indicador el tipo de archivo exactamente el tipo del elemento y miren que en los dos ejemplos que sacamos aquí estaba un guión y acá estaba una D entonces vamos a mirar ¿qué son esos símbolos? listo voy a decir por aquí el tipo de archivo tipo de elemento listo ese es el tipo del elemento entonces tenemos diferentes símbolos listo diferentes símbolos que representan el tipo de elemento diferentes símbolos que representan los permisos que tiene el usuario o el grupo o el público listo ¿cuáles son esos símbolos? entonces vamos a mirar para estos tres van a ver los mismos símbolos ¿cuántos símbolos creen que necesitemos para interpretar esos permisos? cuatro ¿cuáles serían Dani? bueno la R de de lectura la W de escritura la X de ejecución y el guión para decir que no tiene alguno perfecto muy bien en efecto la R de read o lectura 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 la W de write o escritura y la X de ejecución listo por último uno adicional que es el guión que quiere decir ninguno o sin permiso listo esos son los cuatro símbolos que nosotros necesitamos para dar esos esos permisos lectura escritura ejecución y pues no asignado listo existen unos permisos especiales que para eso existe un bit que creo que hoy no los vamos a alcanzar a trabajar vamos a terminar de mirar esta temática en la próxima clase ahora bien esta es la simbología para estos permisos de público grupo y usuario ahora acá hay otra simbología listo hay otros símbolos otros caracteres que nos indican también qué tipo de elemento es ahí ya miramos dos cierto que son el archivo y el directorio pero resulta que hay otros más entonces está guión muy bien como lo decía Adrián archivo está la D también como lo mencionaba Adrián directorio o carpeta hay otro que ya lo hemos visto alguien link ajá la L que indica un link o un enlace simbólico se denominan acá en Ubuntu en Linux en general enlace simbólico que en Windows son conocidos como los accesos directos voy a dejar aquí acceso directo es decir es un enlace o un acceso hacia un recurso que está ubicado en otro lugar listo alguien más nos falta un binario ajá B para archivos de tipo binario esos son los cuatro tipos binarios o también algunos se identifican como archivos de bash algunos de los elementos se identifican así bash o programas ejecutables hechos en consola a través de la línea de comando listo muy bien esos son los cuatro símbolos que se utilizan para identificar el tipo de elemento y los hemos visto por ejemplo acá si yo voy a hacer d slash bar ls menos l miren que ahí tenemos d para directorio l miren el enlace simbólico y ojo el directorio se muestra con color azul voy a tomar un record aquí el directorio se muestra en color azul esto acá aquí está y miren la d ahí está este crash miren miren el color está como resaltado en color verde es de tipo directorio ¿por qué no hace pintar azul? ¿alguien lo intuye? ¿qué diferencia hay entre ese crash que es directorio con backups o caché que también son directorios? bueno vamos a analizar otros elementos a ver que nos encontramos ahorita miramos cuáles mientras le echan cabeza ojo aquí este se pinta de color verde y miremos acá ¿qué pasó con este? este es un archivo pero recuerden que yo le cambié los permisos le puse 777 ¿para qué? para decirle que es público porque yo les decía en este caso este archivo se coloca de color verde porque es un archivo público entonces miren cuál es la diferencia entre este directorio y este de acá la diferencia es que este directorio que está resaltado en verde es un directorio por eso está resaltado y no el tipo de letra es un directorio público ¿listo? entonces al verlo de una vez resaltado en verde no el color de las letras sino el color del fondo ahí ya puedo decir ese es un directorio de tipo público ¿listo? miremos otro este de aquí por ejemplo lock es un enlace simbólico miren que ahí está la L de link y ese enlace simbólico va a redireccionar a un directorio público que es run lock ¿listo? acá hay otro enlace simbólico acá hay otro otro directorio público y ojo miremos este enlace simbólico dice run ¿cierto? ahí está y miren que ahí está ese es un enlace simbólico a un directorio que no es público que es run pero que raro si acá está que si es público ¿cierto? porque el público es este lock este archivito lock es el público run no ¿listo? ¿preguntas muchachos? bueno al parecer no hay preguntas entonces no vamos a avanzar más ahorita porque quedaría cortada la matemática y miro que es hacer un corte lo que nos queda es entender por qué es que nosotros o en ese caso yo escribí el 777 que es la representación octal ¿listo? eso y hacer énfasis en unos conceptos de algunos permisos especiales ¿listo? y obviamente los primeros por hoy muchachos dejemos hasta ahí para no dejar cortada la temática y nos miramos el próximo miércoles ¿listo? a la misma orilla de pronto más allá vamos a mirar la posibilidad de planificar una jornada adicional ¿listo? para avanzar en alguno de los temas yo ya voy mirando igual sin embargo ahorita siento que vamos muy bien ah bueno el taller ¿no? yo les voy a compartir en la plataforma un Word ¿listo? y recuerden que ustedes tienen la tienen un listado un PDF y una presentación con comandos de Linux entonces aquí yo les voy colocando diferentes retos entonces por ejemplo verifique su ubicación por ahí hay un comando que sirve para verificar la ubicación ubíquese en el directorio raíz también hay un comando para eso visualizar la información de su sistema operativo también para cada uno de estos puntos hay una serie de comandos ¿listo? entonces ustedes van a ir tomando cada uno de estos y van colocando cuáles son los comandos que se requieren para cumplir con ese con ese punto ¿listo? en total creo que son 20 ¿listo? yo ya les cargo este este Word si son 20 retos y ya les cargo este Word y les Rofe en CMD los comandos si o sea no necesito evidencia porque hay algunos que no tienen opción de trabajar en un sistema operativo algunos de ustedes probablemente estén accediendo a las clases desde su celular o solamente tienen ese tipo de herramientas entonces lo que hacen aquí es escribirme escribirme los comandos por ejemplo ahí para verificar su ubicación les doy el primer punto sería pwd listo siguiente punto y aquí por ejemplo le cambian de letra lo ponen en negrilla algo así para que yo lo pueda identificar más fácil en la calificación ubíquese en el directorio raíz supongamos que sea add user add user user add perdón listo así ustedes toman la hojita de los comandos listo y van mirando cuál es el comando que les permite hacer eso ahí hay una conjugación de pronto de comandos entonces ustedes dicen aquí tengo que utilizar este y luego este acá en este otro punto tengo que utilizar los das anteriores y además este ese tipo de cosas listo listo no profe gracias bueno muchachos como les digo pues yo voy a colocar en la plataforma la fecha de entrega de esa tarea de hoy en 8 pero pues queda abierta a la disponibilidad eso sí de pronto tengan en cuenta a no dejarse de pronto acumular mucho porque pues ya la fecha límite sería más o menos el 5 de agosto que ya alcance a calificar todo listo igual de los que vayan cargando yo les voy haciendo la retroalimentación que habíamos acordado en la sesión anterior ahorita estoy revisando las que ya habían cargado bueno muchachos por hoy entonces eso es todo nos vemos de hoy en 8 a la misma hora ya les enviaré el link probablemente lo hagamos a través de de Meet listo